Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión realizaremos un pequeño radioreceptor de amplitud modulada. Utilizaremos el circuito integrado MK484, que me pareció muy interesante debido a que parece un transistor, solamente tiene 3 pines e internamente podría decirse que tiene un radio M dentro de él, debido a que tiene etapas como detector, control de ganancia automática y detección de RF, todo dentro del mismo integrado. Vamos a verificar, aquí tenemos el circuito ya armado, vamos a probarlo con este pequeño amplificador. Para que vean que no hay ninguna farsa, vamos a encender el amplificador, vemos aquí, tenemos ya encendido, vemos que no hay señal, vamos a conectarlo, y efectivamente funciona. Vamos a cambiar la frecuencia. La alimentación de este circuito es tan solo de 1.5 volts. Es muy muy baja, podemos hacer inclusive un radio portátil, un radio pocket, un pocket radio como le llaman, y funcionará correctamente. Este lo pueden hacer ustedes como ustedes lo deseen, en circuito integrado, es completamente funcional y solamente tiene dos transistores que funcionan como etapa de amplificación para aumentar un poco la señal de audio, un poco la potencia. Vamos a desconectar la alimentación. o la bobina, la bobina de radiofrecuencia. El volumen no es el máximo. Si les parece interesante este circuito, vamos a verificar cómo podemos realizarlo nosotros mismos. Muy bien amigos, para la realización de este circuito electrónico necesitaremos los siguientes materiales. Una bobina de radiofrecuencia, de preferencia la pueden ustedes reciclar de algún radio M antiguo. Si ustedes no tienen esta opción, pueden comprarla en alguna tienda de electrónica. Un capacitor variable, para radiofrecuencia, de aproximadamente 120 a 126 picofaradios. Esto es para tener el rango máximo de frecuencias de las que podemos estar sintonizando con nuestro radioreceptor. Un resistor de 100 kiloohms. Un capacitor electrolítico de 2.2 microfaradios. Dos resistores de 1 kiloohm. El alma de nuestro circuito, que sería el circuito integrado MK484 de 3 pines. El nuevo modelo, que es el modelo TA7642, también hace lo mismo. Lo pueden conseguir en alguna tienda de electrónica y es muy económico. Un capacitor de 10 nanofaradios. Dos capacitores de 100 nanofaradios cerámicos. Dos resistores de 4.7 kiloohms. Dos resistores de 1 megaohm. Dos transistores BJT-NPN. En este caso utilizamos el 2N2222, pero si ustedes tienen otro modelo pueden utilizarlo siempre y cuando sea NPN. Y un conector para audífonos. Esto es para que ustedes puedan tener la conexión directa con sus auriculares y puedan escuchar las estaciones de AM que puede sintonizar este circuito. A continuación les mostraremos su funcionamiento. Bueno amigos, aquí tenemos el diagrama electrónico de nuestro radioreceptor de AM, que principalmente está conformado por el circuito integrado MK484. Internamente este chip que parece un transistor tiene varias etapas, como control de ganancia automático, también llamado AGC, etapas de detección y de señales de RF, para que pueda trabajar correctamente con las señales de amplitud modulada, con las frecuencias de amplitud modulada. Tenemos aquí el circuito tanque que establece la cual oscilará el circuito y captará esa frecuencia de amplitud modulada, conformado por la bobina L1 y el capacitor variable 1, que nos indica el fabricante que debe estar entre un rango de 120 a 126 pF. Tenemos aquí que el pin 1 del circuito integrado va conectado al negativo, el pin número 2 que es la entrada de señal, que va directamente de la salida del circuito tanque. En el otro extremo del circuito tanque tenemos un resistor de retroalimentación de 100 kΩ y un capacitor de 100 kΩ que va conectado entre el resistor de 100 kΩ y negativo. Aquí tenemos un divisor de voltaje conformado por dos resistores de 1 kΩ que en la salida del último resistor va conectado al pin 3, que es la misma salida del circuito. Posteriormente en esa salida va un capacitor entre el pin 3 y negativo de un valor de 10 nF. Posteriormente la señal va a un capacitor electrolítico, en este caso, aquí está su polo positivo, de un valor de aproximadamente 2.2 μF. El valor de voltaje puede ser desde 6 V, debido a que la alimentación es muy baja no va a haber ningún problema, siempre y cuando respeten su polaridad. Y por último tenemos dos etapas de amplificación que están conformadas por transistores NPN-PJT en configuración de retroalimentación de la base. Tenemos aquí que su resistencia que está conectada entre base y colectores de un valor de 1 mΩ y su resistencia de colectores de 4.7 kΩ, la cual va conectada a positivo. Posteriormente en el colector va a la salida y nuevamente una etapa de capacitor y resistor de 100 nF de 1 mΩ que van a la base del transistor, el emisor de cada transistor va a negativo y la resistencia de colector del mismo valor que la anterior, de 4.7 kΩ. Aquí iría la etapa de amplificación, pueden conectar ustedes directamente a unos audífonos, sin problema podrían escuchar las estaciones de amplitud modulada. O si desean hacer un proyecto un poco más grande, un radio un poco más potente, pueden conectar una etapa de amplificación con el circuito integrado LM386 o similares, como ustedes lo deseen. La alimentación total del circuito es de aproximadamente 1.5 volts. Y bueno, aquí tenemos un pequeño dibujo de un capacitor variable comercial que se encuentra dentro de los radios, por así decirlo. Si ustedes desean hacer el reciclaje, por así decirlo, de este capacitor, tengan en cuenta que deben conectar el extremo donde dice C4, están marcados en la parte de atrás. C1, C2, C3, C4 son capacitores internos que tiene este capacitor de tuning, le llaman. Lo que vamos a hacer es conectar el C4, el pin donde va C4, a un extremo de la bobina, y el otro extremo que se encuentra a su derecha, al otro extremo de la bobina, para que podamos sintonizar la mayor cantidad de frecuencias posible. Ahora, vamos a verificar su funcionamiento en protobard, para, antes de armarlo, verificar cómo se comporta el circuito. Muy bien amigos, aquí tenemos el circuito ya armado en una protobard. Como pueden ver, cabe en una protobard de la mitad del tamaño de una protobard normal. Tenemos aquí el inductor que decidimos reciclar de esta bobina de radiofrecuencia de un radio M antiguo. Para encontrar los pines que utilizaremos, mediremos con el multímetro en la escala de ohms. Los pines que nos den mayor resistencia, es la conexión de la bobina que tiene mayor inductancia, y es la que utilizaremos para que captemos el mayor número de frecuencias posible en nuestro radio. Asimismo, el capacitor, debido a que son varios modelos, si deseamos reciclar uno, son varios modelos. Hay unos que son capacitores como les había mostrado en el principio del video, como este estilo. Este no lo decidí utilizar en el video, debido a que es un poco duro y un poco difícil de manejar. No tengo además su perilla para hacerlo girar correctamente. Pero este tipo de capacitores son especiales para señales de RF, debido a que están diseñados para admitir el rango de frecuencias entre 500 y 1500 kHz. Lo que podemos hacer aquí en los capacitores es, en prueba y error, medir si tenemos capacitómetro la mayor capacitancia posible y esa utilizaremos. Si no tenemos este instrumento, con prueba y error podemos hacer la conexión de los pines y ver cuál es el que nos detecta mayor rango de frecuencias. Ya con la bobina obviamente establecido su mayor número de vueltas, su mayor inductancia ya conectada, podemos utilizar estos pines para que podamos sintonizar la mayor cantidad de frecuencias posible. Aquí tenemos el resistor de 100 kOhm que se ve mostrado en el diagrama, el divisor de voltaje conformado por los dos resistores de 1 kOhm, el capacitor cerámico que va entre el circuito tanque y negativo, el alma de nuestro circuito que es el MK484, este pequeño IC que parece un transistor que internamente tiene varias etapas de un radio AM para que nos facilite la detección de señales de amplitud modulada, y bueno los dos transistores que sirven como etapa de amplificación. Tenemos aquí el circuito ya conectado con un slot de una batería de, bueno para una batería de doble de 3 volts, aquí lo que hice es un pequeño puente, debido a que es un poco, me costó un poco de trabajo encontrar un slot solamente para una batería doble A, la mayoría de los circuitos o juguetes que venden ya tienen este slot para dos baterías, hice un pequeño puente y solamente estamos utilizando 1.5 volts, y bueno la salida en este jack. En caso de que ustedes desconozcan la salida, se las presento, aquí está. Tenemos aquí en la parte posterior que tiene un pin en la parte superior y 4 pines en la parte inferior, esto viéndolo por abajo. El pin que está en la parte de arriba por así decirlo es el pin que va a GND, o sea negativo. Un pin de los extremos va al canal izquierdo y el otro al canal derecho. Entre los pines centrales hay un pequeño switch, pero en este caso no lo utilizaremos, solamente los dejaremos sin conexión. Y en caso de que quieran conectar esta señal a unos audífonos, por ejemplo, estereofónicos que tienen canal L y R, vamos a hacer un pequeño truco. En la salida de cada canal conectamos en serie un resistor de 10 ohms. Posteriormente en los extremos de estos resistores los unimos para crear una única salida monofónica. Ahora vamos a probar el circuito. Tenemos aquí una pequeña bocina para amplificar, vamos a encenderla y vamos a conectarlo a nuestro jack. Ok, vemos que... Vamos a probarlo, vamos a desconectar la bobina y dejarla de sincronizar porque el circuito tanque dejará de oscilar. Vamos a conectarla nuevamente. Igualmente, si desconectamos la alimentación, ya no escuchamos nada. No hay ningún truco aquí, el circuito funciona correctamente. Ahora vamos a variar la frecuencia. Simple, ¿no? Bastante funcional y ustedes lo pueden hacer incluso en montaje superficial en una placa de 5x5 cm preperforada o en la placa que ustedes quieran diseñar. En la descripción del video les dejo el circuito y los links para que ustedes puedan adquirir los componentes sin problema alguno. Y puedan construir su radio portátil. Posteriormente podremos hacer una modificación agregando una etapa de amplificación con el circuito integrado del M386 o algún otro. Y hacer un radio un poco más potente y asimismo un poco más también durable. Por el momento nos quedaremos así. Vean la magia que puede hacer esto. Todas las etapas que tiene este pequeño circuito integrado, el MK484 o su similar que es el TA7642 fabricado por Toshiba. Vamos a conectarlo nuevamente. Y el circuito funcionará sin problema. Muy bien amigos, me despido. Espero les haya gustado el video. No olviden compartirlo, suscribirse a mi canal si no lo han hecho y darle like. Me ayudaría mucho a seguir subiendo videos posteriormente. Nos vemos amigos. ¡Suscríbete al canal!